Muy buenos días, deseo transmitirle a nombre del pueblo y el gobierno de Zacatecas nuestro más alto honor de contar con tres secretarios de Estado con esta extraordinaria deferencia al pueblo zacatecano de tenerlos entre nosotros y de reconocer su apoyo, su valioso apoyo como el de nuestro presidente Isabel Enrique Peña Nieto que han tenido para Zacatecas. Que sea muy bienvenido General Salvador Cienfuegos Cepelas, Secretario de la Defensa Nacional Almirante Vidal Francisco Soberón, Secretario de Marina Doctor Luis Videgalay Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público De igual manera saludar a los poderes del Estado al diputado local, presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia al comandante de la decimoprimera zona militar al presidente municipal de Zacatecas a legisladores federales, locales, a servidores públicos, a niños que hoy nos acompañan a integrantes y personal militar de Marina, de la Policía Estatal a las vecinas y vecinos de esas colonias que les agradecemos mucho que hoy nos reciban y que este espacio tan importante, tan simbólico para Zacatecas esté en ustedes quienes serán los primeros y principales vigilantes y garantes de cuidar nuestra enseña nacional. Partidos políticos, empresarios, empresarias, a todos quienes hoy nos acompañan damas, caballeros, un saludo afectuoso. La bandera, el escudo e himno nacionales son la representación gráfica más objetiva de la patria mexicana por eso, y por sólo ese hecho, el respeto y la debida veneración deben ser la actitud permanente de todos nosotros como resultado del apego que sentimos por los valores de nuestra patria es sin duda nuestra bandera el símbolo mayúsculo de nuestra identidad nacional nunca debemos olvidar que por encima de cualquier diferencia o condición nos cuestionamos en torno a nuestra enseña nacional de la misma forma que lo hacemos ante cualquier agresión que se intente contra nuestra soberanía nunca será tarde, ni bastante renovar nuestros votos de lealtad a la bandera mexicana es ella quien nos une quien nos nutre de la fuerza necesaria para defender lo nuestro lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana y lo de siempre para los zacatecanos la conmemoración del primer centenario de la batalla de Zacatecas nos ha significado una ocasión propicia para renovarnos y fortalecernos en la unidad y el orgullo de ser zacatecanos lo hacemos además dejando un testimonio tangible de nuestra convicción, de nuestro amor por nuestra historia y por el orgullo que nos representa haber contribuido decididamente en la construcción del México libre, del México de hoy esta obra que hoy inauguramos es un homenaje a nuestra identidad nacional y un testimonio que quedará para siempre como signo de gratitud para todos aquellos que con su vida defendieron la patria y defendieron la legalidad esa es una de las obras del centenario un testimonio más de la celebración que nos recuerda la batalla más importante de la revolución mexicana al cumplirse 100 años una plaza cívica, emblemática dedicada a honrar nuestra bandera precisamente aquí en la ciudad capital patrimonio cultural de la humanidad ciudad heroica en cuyas calles escribió un capítulo trascendental de la historia de México por eso es precisamente este monumento que vivimos con laрастía